A paso de tortuga es el ritmo de inscritos al servicio militar en la región. El jefe del ejército, el general Martín del Castillo, informó que en el llamamiento ordinario que se hace en el mes de marzo, no se completó la cuota requerida y que ahora en el mes de abril, periodo extraordinario, se espera completarla. De lo contrario, se procederá al sorteo para los que entren en la modalidad de servicio obligatorio. Ya terminó el llamamiento ordinario, estamos en el llamamiento extraordinario que es todo el mes de abril. Posteriormente, si no se logran cubrir los cuadros, viene el sorteo que debe ser en la primera quincena del mes de mayo. Como dice, esperamos cubrir nuestros efectivos. No le podría decir cuánto, eso lo tiene que determinar el comando de movilización del ejército. En estos momentos aún se está formulando el reglamento para el sorteo de servicio obligatorio. El acto se realizará con presencia de notario para la mayor transparencia posible. Ese se está formulando el reglamento para realizar el sorteo en la primera quincena del mes de mayo. Se está dando facilidad, nosotros tenemos personal también universitario, se le da facilidad para que vaya a estudiar. En ese sentido no hay problema. ¿En el caso de los universitarios no estaría exento de ese llamamiento? No, 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 no. La ley establece que están efectuados de prestar servicio militar también a los universitarios. El sorteo se realizará en mayo. De acuerdo a ley, el que sea elegido y no guste realizar el servicio militar, tiene que pagar una multa de 1.800 soles. De acuerdo a ley, el que sea elegido y no guste realizar el servicio militar también a los universitarios.